Aplausos Dices que la suerte No para en tu portal Que lo que Dios te da Dios Te lo grita Y sé que no es tu fuerte Pensar en los demás Ya no me das pena Señorita Dejaste que aquel tipo Cantase su canción Pero no te pareció Bonita Guardas las caricias En el congelador Ya no me das pena Señorita Ya no me das pena Señorita Señorita Juegas con los hombres A colocado el cañito Y mezclas whisky con agua bendita Están naciendo mares Junto a tu corazón Ya no me das pena Señorita Ya no me das pena Señorita Señorita Cuéntale a tu madre Si es que dejas De llorar Que hasta en las parolas Tiene miedo De tu sombra Cuando vas a pasear Cuando vas a pasear La han visto un naufragado Y haciéndote faquir Donando sangre a la puerta de misa Y haciéndote faquir Tragándose las guías De este rocadil Ya no me das pena Señorita Ya no me das pena Señorita Ya no me das pena Señorita Señorita Ya no me das pena